qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre algo que se está haciendo bastante viral en tiktok y son los premios iconos que los seguidores del hila en griego no se quieren dejar de los seguidores de aaron mercury porque también este pues va en una gran cantidad de votos pues bueno a todo esto que fue la semana pasada donde estuvieron bote y bote por ellos pues llegó un punto donde ya no se podía votar por ellos porque estaban en revisión de la misma plataforma premios icono influenciar icono como quieren llamarlo pues bueno amigos el día de hoy me di la tarea de investigar bien al detalle y es que la cuenta de lillian griego y la de aaron mercury se encuentran completamente en revisión aquí pues dicen que es por actividad sospechosa tratando de decir que están haciendo trampa de una otra forma recordemos que lillian griego ni siquiera ha compartido nada lo que están haciendo son los seguidores y a continuación les quiero mostrar y leer qué es lo que está pasando les voy a mostrar completamente cómo pueden entrar ustedes mismos para que analicen y vean que no es editado es completamente verdad así que aquí se los dejo ya al final me comentan qué es lo que opinan al respecto y bueno amigos como estamos viendo en pantalla aquí estamos en los premios icono donde también estará participando más que todo lillian griego y muchas personas en tiktok están comentando que ya no se puede votar ni por lillian ni por aaron mercury vamos a analizar el punto a ver si es cierto tenemos que entrar a la cuenta de instagram de influencer icono en instagram aquí la estamos viendo en pantalla después entramos al último enlace que está aquí abajito donde dice pues vote influencer punto com vote entras aquí pues obviamente te deja las votaciones a un punto pero veamos los puntos y bueno amigos como les comentaba aquí en totalmente las categorías todas las votaciones son un millón quinientas mil casi un millón seiscientas mil pues bueno esto no es todo amigos ya que si vemos mega influencer tiene 15 mil pues el más votado 15 mil 120 el otro más votado tiene 45 mil 718 el otro tiene 1398 la otra tiene 21 mil 360 carisma digital tiene 3300 el contenido de cocina tiene 19 mil 414 o sea el más votado estoy diciendo aquí favoritos y ruidosos tiene 4 mil 724 aquí está pues eric del falcón a jose cari ruiz aquí amigos en influencia revelación veamos tiene 436 mil 108 puntos o votos y aaron tiene 336 mil 62 votos aquí obviamente ya lilian griego le va ganando con más de 100 mil votos aaron pero veamos aquí entremos aquí donde es este votar aquí en votar ya no dejan votar por lilian amigos creo que ya no dejan votar por ella porque aquí estamos viendo en pantalla que dice cuenta temporalmente en revisión por actividad sospechosa veamos bien por actividad sospechosa le damos para atrás y pues tenemos que buscar otra vez a ellos donde está aquí está aquí está aquí está les gastamos le damos al oro al alum aaron mercurí y también amigos e vota por mi influencia revelación vota por mí pero abajo dice cuenta temporalmente en revisión por actividad sospechosa veamos sea literalmente amigos aquí están mencionando que Aarón y Lilian están haciendo trampa o algo por el estilo recordemos que ella ni siquiera ha compartido algo para que voten por ella aquí los picos veamos aquí fíjense aquí la votación termina en 21 días 9 horas 13 minutos 30 y tantos segundos o sea aquí por la tercera si pueden votar pero por Lilian y por ellos no pueden votar ya o sea esto pues está entrando en muchísima polémica porque recordemos que Lilian no tiene nada que ver lo que están compartiendo aquí son las mismas fanáticas que están haciendo esto posible porque ella gane pero porque por actividad sospechosa estarán haciendo algo mal estarán haciendo trampa no sabemos coméntanos tú qué es lo que opinas a todo esto también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós